Buenos días, estimados estudiantes. Continuaremos hablando sobre los presidentes que gobernaron nuestro Perú. En esta oportunidad hablaremos sobre el tercer militarismo. El tercer militarismo fue llevado a cabo a partir del año 1930 a 1939. El tercer militarismo es el periodo de la historia del Perú republicana entre 1930 y 1939. Surge por el vacío político existente y la inoperancia de las agrupaciones políticas tradicionales frente a los nuevos movimientos sociales. Tuvo por objetivo proteger a la oligarquía terrateniente y al sistema emperante ante la crisis social. ¿Qué significa el tercer militarismo? Nos preguntaremos. El tercer militarismo es un periodo en que los gobernantes eran principalmente militares. Las características del tercer militarismo son la continuidad del orden oligárquico. Se salió de la crisis económica producido por el debacle del año 29. El algodón, el petróleo, el zinc. Se mantuvo la marginación de la mayoría de la población trabajadora e indígena. Se perseguía o se enviaba al exilio a los voceros políticos de la clase media y de los trabajadores. También otras características tenemos que fue implantada mediante el golpe de estado de Luis Sánchez Cerro y por el temor a un desborde de las luchas sociales. Se produjo la crisis económica internacional, el crack de 1929. Se producen las migraciones internas del campo a la ciudad. El Perú se va convirtiendo de un país de raíces andinas y rural a un básicamente costeño y urbano. Surge el comunismo y el aprismo. Se produce la represión de líderes políticos. En este gobierno del tercer militarismo tenemos al primero al que derrocó a Beleguía, que fue Luis Sánchez Cerro. Su gobierno duró de 1931 a 1933. Y luego entró Oscar Benavides de 1933 a 1939. El gobierno constitucional de Luis Sánchez Cerro, en el Perú, llamado también el gobierno de los 16 meses, ya que se inició el 8 de diciembre de 1931 y culminó abruptamente el 30 de abril de 1933, cuando fue asesinado dicho mandatario por un militar aprista llamado Abelardo Mendoza Leiva. En este periodo de Luis Sánchez Cerro, se promulgó la constitución política de 1933 y se hicieron diversas obras sociales, como la concesión de los obreros del descanso obligatorio y remunerado por el Día del Trabajo, la creación de comedores populares para paliar la crisis económica, se hicieron algunas reformas tributarias. Entre las obras públicas destaca la continuación de la pavimentación de la carretera central y de la irrigación de las Pampas de la Joya en Arequipa y las del Valle de Ica. En el campo de defensa, se adquieren modernos armamentos y equipos para las Fuerzas Armadas y se modernizó el servicio de sanidad. También en este gobierno, otorgó el derecho a voto a la mujer en las elecciones municipales, ya que anteriormente, por ser mujer, las mujeres no tenían derecho a este voto. Se aprobó también la constitución política del Perú de 1933. Se empezó a construir la carretera central y el Banco Industrial. Cerró la Universidad de San Marcos. Reprimió actos soberbios como el de Trujillo del 7 de julio de 1932, que fue la matanza de Chanchán, en donde murieron muchos apristas. Fue asesinado en el hipódromo de Santa Beatriz un 30 de abril, que ya a continuación estaremos viendo. Luego, en el 1933 a 1939, entra el gobierno de Óscar Benavides. Aquí, la clausura de partidos políticos y deportación de líderes políticos. Se construyó en este gobierno el Palacio de Justicia y se remodeló la Plaza de Armas. En lo económico, se inició el crédito externo en el Perú. Se realizan redes de agua y desagüe. Se construye la Panamericana. Dictó el Código Civil en 1936, que reabrió la Universidad de San Marcos en 1935. Al final de su gobierno se produce la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939. También el 27 de agosto, Luis Sánchez Cerro llegó a Lima vía aérea. El comandante Sánchez Cerro, siendo recibido apoteósicamente en el acto, constituyó una junta militar de gobierno bajo su presidencia. Le guía ya fue trasladado prisionero a la penitenciaria. Se produjeron en Lima grandes manifestaciones populares y el asalto a la casa del expresidente y los principales miembros de su régimen. El levantamiento de Sánchez Cerro fue uno de varios que se dieron en todo el país. Sin embargo, fue elegido por los insorruptos para que asumiera la dirección del país. Otras más de sus gobiernos, de sus hechos, de sus obras, fue que se estableció el Tribunal de Sanción Nacional para juzgar los casos de enriquecimiento ilícito durante la dictadura ilegística. También se derogó la Ley de la Conscripción Vial, la ley que había sido implantada por le guía y por la cual se obligaba a la población, sobre todo los indígenas, a trabajar temporalmente en las obras viales del país. Esta disposición reivindicativa contribuyó a la mayor popularidad a Sánchez Cerro. También en sus hechos y gobiernos de Sánchez Cerro, se estableció el matrimonio civil obligatorio, que tenía presidencia al matrimonio religioso, así como el divorcio absoluto. También se expandieron disposiciones de carácter moralizador, tales como la prohibición del juego de invite y aquella que obligaba a los funcionarios públicos a declarar sus bienes. Ahora veamos y conozcamos cómo fue la muerte de este presidente. Sánchez Cerro, en la mañana del 30 de abril de 1933, pasó revista a las tropas que iban a combatir en el conflicto armado con Colombia y que estaban reunidas en el hipódromo de Santa Beatriz. Hoy se llama Campo de Marte, en el distrito de Jesús María de la capital peruana, en Lima. Al retirarse en su vehículo, descapotado y con escolta, un individuo armado con una pistola se precipitó hacia él y subiéndose al estribo del carro, le disparó por la espalda varios tiros. Herido de gravedad, Sánchez Cerro fue llevado de emergencia al hospital italiano que quedaba en la avenida Bancay y tras dos horas de agonía falleció. Era pues la una y diez de la tarde. Fue sobre su asesinato que fue victimado en el acto por la tropa presente. Se supo que se llamaba el asesino Abelardo Mendoza Leiva, que era natural de Cerro de Pasco, que sobrevivía en la capital de empleos eventuales y que años atrás se había afiliado al partido aprista. Según la historiadora Margarita Guerra, muy pocos dudaron de la responsabilidad directa de la dirigencia del APRA. En la consumación del crimen. Y los apristas, los descentralistas y algunos otros grupos consideraron que la muerte del presidente era el correlato necesario de las masacres de los apristas de Trujillo, Chocopé y otros pueblos. El Congreso llamó al ejército a poner orden y eligió ese mismo día el general Óscar Benavides para que terminara el periodo presidencial de Sánchez Cerro. Que debió culminar en 1936. Uno de los primeros actos del nuevo gobierno fue el arreglo de la paz con Colombia. Eso fue uno de los gobiernos de Óscar Benavides, que reemplazó a nuestro presidente en ese entonces, a Sánchez Cerro. Así termina y concluye el gobierno de Sánchez Cerro, dándole por, dándole, pasándole el cargo de presidente a Óscar Benavides. Muy bien, niños, eso fue el tercer militarismo. Gracias.